buena gente soy hispano y recientemente la comunidad alma 3 se ha puesto nerviosa por varios motivos varios cambios que han hecho últimamente en alma 3 un cambio en su nombre de twitter por arma plataforma y eso ya ha desconcertado la unidad pero el último que han hecho es lo que más intriga me da personalmente es el anuncio que han hecho de cará una especie de rueda de prensa y formativa en directo que lo harán el 17 de mayo en el que posiblemente hablarán del futuro de la franquicia la gente habla de que darán más información sobre el nuevo motor gráfico de movemia interactive que están haciendo en fusion engine otros hablan de que sacarán el bombazo de un nuevo juego de la saga de armas yo no sé qué pensar después de tantos años de parches de arreglos y de dlc es que se acaban cada cierto tiempo para el juego de alma 3 sin decir claramente cuál sería el futuro de la saga de armas yo me espero cualquier cosa si hablan de infusión espero que especifiquen más cosas y que aclare que se podrá hacer y que no ya que como todos sabéis arma 3 si vivo por la comunidad de modders que tiene y si esta comunidad le da más nuevas herramientas y les facilita el trabajo para poder modificar cualquier cosa en el fusión entonces le veré un futuro prometedor a la saga de armas y al misil como todos sabemos bohemian interactive cuando se lo proponen puede sacar auténticas joyas que deja a los jugadores con la boca abierta del asombro y si de verdad proponen un nuevo motor gráfico o un nuevo juego mil sin estudio seguro que desbancará a cualquier juego actualmente de simulación militar ya que no hay nadie como ellos en esos tipos de juegos cuando salió arma 3 en su momento no había ningún juego de su estilo que le hiciera sombra ya que el realismo que implementan sus juegos es asombroso por eso anda la comunidad tan ansiosa por saber que van a mostrar yo personalmente ya tengo apuntado en mi agenda ese día para no perderme todo lo que nos tienen preparados para mostrarnos ese día y espero que nos dé a la comunidad las cosas que durante años todos hemos pedido ya sea a corto o largo plazo sobre un nuevo juego y sobre todo un juego que no tenga que tener un ordenador de miles de euros para que te puedan dar a buenos fps y con buena jugabilidad así que yo me mantengo a la espera y toca esperar a ver que nos muestra bohemian interactive vosotros creéis que nos van a soltar dejármelo en la caja de comentarios que con gusto lo haré así que un saludo y nos vemos el próximo vídeo hasta luego